Entrando a su séptimo año de guerra, Siria llegó a su peor nivel de violencia contra los niños. La UNICEF difundió un informe el pasado lunes con los datos de crímenes, mutilaciones y reclutamiento de niños. Todos los días, millones de niños son atacados en Siria, marcando sus vidas para siempre. Según el informe, al menos 652 niños murieron en el 2016, más de 850 fueron reclutados para combatir en la guerra y 280.000 niños de todo el país viven escondidos sin acceso a comida ni medicamentos. Para La Nación, soy Daniela Espinosa.